¡Suscríbete al canal! También podés disfrutar de redes sociales y mil pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano, descubrí los beneficios que te esperan. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Siempre tenés algo más, Juli. Y recuerda que si sos usuario de Movistar, podés acceder a Movistar TV, que tiene un montón de películas y series. Y a su vez, de acuerdo a los convenios, podés acceder a un montón de plataformas. El seleccionado de hoy, y no de fútbol, no estamos hablando del Mundial, sino de películas. Traté de agarrar ahí entre las opciones algo más nuevo, más viejo, y diferentes géneros también para satisfacer tu gusto. Pero primero voy a empezar con una peli que está... Tanto pasó el tiempo de esta película, que es del año 2010. Y es una peli de superhéroes, pero que a la vez bordea de manera muy elegante. Estoy hablando de la película Kikaz, de Matthew Bond. No sé si la vieron o saben lo que se trata. Una película que en su momento, cuando se estrenó, o cuando se había anunciado, y de hecho cuando salió el cómic un par de años antes, es mi amigo, Seba de Caro, quien suelo nombrar en este programa, hubo como un quilombo, porque esto es un plagio a su cómic doméstico. Ah, ¿sí es? No me digas. Sí, claro. Esto es un plagio a su cómic doméstico, pero la demanda salía tan cara que nunca se hizo un juicio ni nada, porque demostrarlo era un quilombo. ¿De qué se trata Doméstico y de qué se trata Kikaz en consecuencia? Plantea de que, ¿cómo puede ser que en este mundo que vivimos de tanta gente tan loca, nunca nadie se haya tomado seriamente la idea de convertirse en un superhéroe? De ponerse un traje... Como Mengano. Mengano. Exactamente, como Mengano, pero más pro, ¿no? ¿Pero qué es más pro? ¿Majita en el traje? Más... ¿Mengano? En un momento, hijo, voy a dejar a ser Mengano porque me la van a poner. Sí. Sí, y Mengano, aparte, al toque reveló su identidad. Al toque. Ah, bueno. Había que esperar un poquito. Claro. No, en realidad nunca había que revelarla, pero bueno, no vamos a interferir en sus decisiones. Bueno, Kikaz nos cuenta la historia de Dave, de este chico, de este adolescente que decide hacer justicia por mano propia, todo un tono muy comedia de la película. A mí me gustó muchísimo, fui muy fan de esta peli cuando se estrenó, también de su secuela, pero sobre todo de esta y del personaje de Hitler, que es compuesto por Chloe Grace Moretz, de una manera muy, muy entretenida y muy fresca. ¿Y cuáles fueron las secuelas? Una sola secuela, hubo unos años más tarde, Kikaz dos, así de sencillo. Bien. Esta es la primera parte, la encuentran ahí en Movistar. Pasamos a un estreno de... Me la anoto para ver con Benito. Dale. Bien, bien. Sí, le va a re gustar a Benito. La uno, empezar por la uno. Empezar por la uno, sí, es violenta, pero violencia bien, si es que... Violencia bien. Violencia de la sana. Claro, entonces de la de antes. Violencia de la de antes. De la de antes. La violencia en serio. La que le gustaba a Gardel. Claro, esa, de la buena. Esa de la mandanga. Che, repetos. Estreno del año pasado, que ya está en plataformas, que es Jefe en Pañales 2. Ah, no la vi, vi la uno. La uno, ¿la viste? Sí, claro. Bueno, la dos transcurre 30 años después de la uno, donde el bebé de la uno ya es adulto y le pasa lo mismo, pero con sus hijos. Fuimos fanáticos en casa, la uno la vi 79 veces. La uno es muy, muy buena. Esta está bien. Está bien. Para los niños está perfecta la película, para los adultos no tanto. ¿Y dónde está? ¿Dónde se puede ver? Porque yo vi que está la serie, cada vez que quiero ver la dos es la serie. Esta la encontrás en HBO Max y es Movistar. La serie también, cada capítulo ha dado vueltas. Nos llamaron un día a Netflix, no, ¿de dónde estaba la uno? No me acuerdo. La serie está en Netflix. Nos llamaron y dijeron, ¿se quedó tildo del televisor? No, 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 es casi tranquilo. Mucho, perfecto. Jefe en pañales 2. Jefe en pañales 2, exactamente, Negocios de Familia. Se llama básicamente, es el mismo argumento de la primera. Esta es una nena, en este caso, la que maneja todos los negocios y demás. Y rápidamente nos vamos a una de las películas que más disfruté en los últimos 20 años, seguro, que es Whiplash. ¿Se acuerdan de Whiplash? Ah, Whiplash. No, un peliculo. La que firmó toda la vida, cuando era chiquito y si... No, no, esa es Boyhood. Ah, que a ver si estaban atentos. No, no, Whiplash, película de David Chazelle, su ópera prima, es de este baterista de conservatorio que tiene esta relación amor, admiración y odio por su profesor, su maestro... Abusivísimo. Abusivísimo, que se llevó un Oscar, de hecho, J.K. Simons por ese papel, muy, muy, muy bueno, ¿no? Mike Steller es el protagonista y otro de los Oscars de la peli es a Sonido, ¿no? Porque es total, fundamental, un eslabón en este film, muy, muy, muy bien narrado, que te pone nervioso, que te metes ahí adentro, esas películas que... Es verdad para recomendar a alguien que tiene ganas de ver una buena película y que ya vio tal vez los clásicos y que no sabe qué ver esta con esta, quedas bien. Whiplash, gran peli. Y con esto terminamos la ronda de recomendaciones Movistar. Recordemos, Kikas, Jefe en Pañales 2 y Whiplash. En el 47756688, el Chacal va a escuchar para qué estás y te va a recomendar qué tenés que ver este fin de semana. Exactamente. Película o serie, de acuerdo a tu... Como estés, humor, qué te pasó, ganas de qué. Y no va, no importa. Si me decís, ya la vi, no importa. No importa. La ves, devuelta. Si está indicada... La ves, devuelta. Es como una receta. Exacto. Y acuérdense de volverla rebobinada. Eso. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con más...